En el tutorial de hoy voy a hablarte del código del dinero y te voy a dar un ejercicio de reprogramación, un ritual súper potente para que te vincules con el código sagrado del dinero de la abundancia y abras tu vida por completo a la prosperidad. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sene Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller Créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Tu compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de miles y miles de personas en todo el mundo, personas que forman parte de esta comunidad poderosa y que han empezado a trabajar y a caminar hacia su mejor versión con las enseñanzas de la saga. Voy a hablarte hoy de un número revolucionario, de un número secreto y de un número que tiene una vibración súper, súper potente y que lo han utilizado diferentes culturas para vincularse a la abundancia, a la prosperidad y en definitiva abrir canales. Voy a darte también un ejercicio para que lo puedas activar. Ya verás que vas a aprender grandes cosas en este tutorial porque muchas veces no tenemos en la vida lo que queremos porque no somos capaces de entender que somos nosotros los que estamos bloqueando todo eso. Y eso es una enseñanza que a mucha gente le cuesta, mucha gente no lo quiere aceptar, pero en realidad solamente tenemos en nuestra vida aquello que nos permitimos tener. Y esto es muy importante. Tienes aquello que te permites tener. Tanto es así que cuando tienes resistencias mentales porque tú quieres tener cosas mejores, pero dentro de ti piensas que no eres merecedor, que eso no te pasa a ti, que eso le pasa a otra gente, etcétera, etcétera. Sentimientos de minusvaloración. ¿Qué significa? Significa que te puede llegar algo buenísimo que no lo vas a saber aprovechar porque tú piensas en el fondo que eso no lo mereces, que eso no es para ti. Y conozco muchísima gente que trabajando, haciendo reprogramación conmigo, han cambiado esas ideas y han empezado a impulsar su vida de una manera absolutamente increíble. Justamente ayer recibí el mensaje de una alumna que me explicó cosas que parecen, de verdad, cuando las lees incluso te sorprendes, pero es que cuando te vinculas con la energía universal, todo se abre y la vida entera se pone a tu disposición. Así que ya sabes, si quieres hacer sesiones privadas conmigo, tienes aquí abajo el enlace para que puedas hablar con mi equipo y nos agende una sesión en la que voy directamente a romper todos tus esquemas y a crear nuevos esquemas para que tengas en tu vida todo lo que realmente tu corazón anhela. Como te decía, en este tutorial voy a hablarte del código sagrado, un código que ha sido encontrado en numerosas culturas, es una clave numérica que incluso Grabovoy, que fue un músico que estudió los números sagrados, o sea, mucha gente a lo largo y ancho de muchísimos años ha utilizado ese código sagrado y ya sabes, te lo he contado otras veces, culturas diferentes que nunca han tenido contacto entre sí llegan a las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría universal, todo eso te lo cuento dentro de la saga. La ciencia sabe ya que hay como una especie de conocimiento colectivo, que cuando una persona descubre algo en una punta del mundo, después no saben por qué de repente otras personas llegan a descubrir lo mismo sin haber hablado y eso es porque de alguna manera estamos todos unidos, estamos todos interconectados. Te lo cuento dentro de la saga del latido, ahí tienes un montón de información, lo que dice la ciencia al respecto de todo eso, porque la ciencia está llegando a las conclusiones a las que llegaron los maestros antiguos que nos dejaron su legado y que ya decían muchas cosas que la ciencia ahora está descubriendo. Así que escucha con atención porque este número es potente, este número es sagrado y este número te va a vincular con la abundancia, con el dinero y con todas esas cosas que quieres tener en tu vida y que no te has permitido tener. Y tú dirás, ¿cómo un número puede hacer todo eso? Bueno, pues porque los números tienen vibración así como las palabras tienen vibración. Y en otros tutoriales sabes que te he contado pues que hay palabras que tienen cargas vibracionales determinadas y concretas y que al final acabas atrayendo a través de esas palabras porque su vibración hace que se mueva la energía de una manera u otra. Eso me lleva a decirte que todo es energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, que después de muchos años de estudiar mil millones de cosas se dio cuenta de que lo importante era lo que sabían las tribus más ancestrales y más antiguas y los últimos años de su vida se los pasó estudiando con ellos. Se fue a buscar esas tribus y a estudiar con ellos porque sabía perfectamente que todo era energético y que hacía más de 3.000 años que ya se estaba hablando de que todo era energía, de que todos estábamos unidos. Por eso este número es tan importante, es un número poderoso, quédatelo en la mente, te voy a enseñar a trabajar con él. El número es el número 691. Vamos a utilizar este número para hacer una meditación súper potente, súper poderosa y quiero que me escuches con atención, quiero que escuches el tutorial porque tengo grandes cosas que decirte. Si solamente escribes el número 691 sin tener conciencia de lo que estás haciendo sin estar aquí estudiando conmigo no va a pasar nada porque todo es conciencia, porque todo es conectarte realmente con lo que estás haciendo desde la conciencia. Así es como da resultado. Por eso es muy importante que me escuches con atención y luego hagas paso por paso todas las cosas que te voy a ir diciendo para que veas que suceden milagros en tu vida. Antes de seguir quiero que escribas aquí abajo yo soy importante porque yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad, porque yo soy importante es la frase fuerza que nos aúna a más de 2 millones de personas y porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Ahora quiero que escuches con atención vamos a hacer el ejercicio. Vas a buscar una hoja de laurel y tú dirás laurel porque bueno el laurel desde hace miles de años es utilizado en rituales mágicos, era algo que se utilizaba para vitorear a la gente, es decir, por ejemplo, en la antigua Grecia y en Roma cuando alguien ganaba se le ponía una corona de laurel. El laurel a nivel interno, a nivel mental lo tenemos asociado con la victoria. Aunque tú pienses que no, que ves una hoja de laurel y no está vinculado, todos tenemos los mismos vínculos respecto de las cosas que conocemos, eso se llaman arquetipos. Así que necesitas saber esto solamente para saber por qué utilizamos el laurel y no otra cosa, porque está vinculado mentalmente a la victoria y eso tu cerebro lo sabe. Vas a agarrar una hoja de laurel que esté verde porque si está muy seca se te va a partir y vas a escribir el número sagrado, el código sagrado numérico 691. Y ahora te voy a dar dos ejercicios. El primero de ellos es que todos los días antes de irte a dormir durante unos días para que pruebes porque vas a ver lo que va a pasar en tu vida, o sea, vas a ver cómo de repente te empiezas a sentir, te vas a sentar en la cama con toda la calma del mundo y vas a empezar a repetir 45 veces el número 691 en silencio. 691, lo vas contando, 691, 691, en voz, ¿vale? No quiero que lo hagas por dentro porque estamos hablando de que lo que realmente es potente es la vibración. Lo vas a decir 45 veces y después ahora viene la parte más potente. Vas a decir 45 afirmaciones. 45 afirmaciones para ti. Por ejemplo, yo soy una persona maravillosa, yo soy un ser de luz, yo soy una persona buena y merezco lo mejor. Así 45. Y esto es muy difícil porque yo he trabajado con mucha gente y muchas veces me han dicho cuando yo les he dicho que hiciesen afirmaciones ni siquiera les salen 10. Así que este trabajo es muy potente. durante 2-3 días quiero que lo hagas porque te vas a sentar y vas a hacer el número, lo vas a repetir muy bien, pero cuando llegues a las afirmaciones no te van a salir afirmaciones. ¿Y sabes por qué? Porque no estás vinculado o vinculada. Porque cuando tú estás vinculado o vinculada, cuando tú sabes lo que vales, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes la persona maravillosa que hay dentro de ti, cuando tú sabes que dentro de tu corazón habita un ser absolutamente maravilloso y mágico, entonces te salen esas 45. Yo lo que quiero que hagas es que estés todo el tiempo que haga falta hasta que te salgan las 45. Y da igual si las repites al principio, no me importa, pero quiero que hagas este ejercicio para que realmente te vincules con la persona maravillosa que eres. Puede ser que te hayan dicho a lo largo de tu vida que no vales nada, puede ser que te hayas encontrado personas que no hayan creído en ti, que te hayan pisoteado, que te hayan tratado mal, no sé cuál ha sido tu vida ni las cosas que te han sucedido, pero deja que te diga algo. Dentro de ti duerme una energía maravillosa. Dentro de ti duerme algo que cuando tú entras en contacto con ello te vas a dar cuenta y vas a descubrir realmente de lo que tú eres. Dentro de ti está toda la sabiduría, están todas las bendiciones dentro de tu corazón. Quiero que conectes con eso y quiero que busques 45 afirmaciones. 45 afirmaciones que digan quién eres tú, que digan todo lo que mereces y que digan todo lo que va a suceder a partir de ahora en tu vida. Después, la segunda parte de este ejercicio y escucha por qué te digo esto. Mucha gente hace afirmaciones por la mañana, luego hace afirmaciones por la noche y durante todo el día ha estado en la negatividad. En el trabajo, con gente que se queja de todo, criticando a los demás, hablando mal de las personas, pensando en negativo... ¿Qué sucede? Que si tú haces afirmaciones por la mañana y por la noche pero todo el rato estás en otra vibración, la vibración predominante es la que va a manejar tu vida. ¿Vale? Porque esa emoción, que es la negatividad, es la que va a estar todo el rato atrayendo cosas porque es la mayoritaria, es en lo que tú estás todo el rato. ¿Qué debes hacer? Cambiar eso, estar todo el rato vinculado a vinculado, todo lo que puedas, a ese estado de positividad, a ese estado de oración potente y poderoso porque es un estado de oración. ¿Te han enseñado que la oración es estar de rodillas rezando y tal? No, la oración es otra cosa. La oración es todo aquello que tú haces dentro de ti para cambiar esa energía vinculándote con la energía universal. Así que lo que quiero que hagas es que esa clave numérica que has escrito en esa hoja de laurel la metas dentro de tu zapato izquierdo y la lleves todo el día contigo porque no lo vas a notar, porque no te va a molestar ni nada, pero tú sabrás que esa hoja está ahí y cada vez que tú te acuerdes a lo largo de tu día de que esa hoja está ahí vas a hacer 10 afirmaciones y vas a repetir 10 veces el número sagrado. ¿Qué significa? Significa que vas a hacer el ejercicio por la noche que te he explicado de la meditación buscando las 45 afirmaciones y que después durante todo el día al día siguiente te vas a dormir en eso, ¿vale? Vas a dormir y vas a bajar esas ondas cerebrales en esa positividad, ¿vale? Te vas a levantar por la mañana, te vas a calzar y cuando te vayas, cada vez que te acuerdes de que llevas esa hoja de laurel con el número potente y poderoso 691, vas a empezar a hacer lo mismo, vas a decir el número 10 veces y vas a buscar 10 afirmaciones. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que estés todo el rato, todo lo máximo posible en un estado de oración positivo, elevado, conectado, conectada, sabiendo desde la conciencia plena que lo maravilloso está por llegar, que se abren puertas de bendición para ti, que eres un ser absolutamente maravilloso y se merece todo lo bueno y cuando te digo se merece todo lo bueno estoy conectando con el merecimiento. Mucha gente no tiene en su vida lo que quiere porque piensa que no lo merece porque un día le dijeron que no lo merecía o que no era merecedor o le dejaron, un día se creyó las palabras de alguien y esa persona pensó que las cosas buenas no eran para ella y quiero que rompas esas ideas y esas creencias que no te dejan avanzar y que no te dejan crecer y si quieres que te ayude personalmente sabes que tienes aquí mi teléfono para que pueda echar de una mano en una sesión particular porque te aseguro al 100% que cuando rompamos esas ideas y esas creencias tu vida no la vas a reconocer. Vas a mirar hacia atrás y vas a decir ¡guau! Si yo lo hubiera sabido antes. Y ahora quiero que hagas una cosa conmigo sabes que nuestra comunidad tiene un salmo potente y poderoso un salmo hecho a imagen y semejanza de los grandes salmos de la humanidad sabes que el salmo es parte importante de la saga del latido que te ayuda a conectar y quiero que lo hagas conmigo quiero que te lo aprendas ya hay muchísima gente que se lo sabe sé que lo vas a repetir quiero que te pongas las manos en el corazón y hagas este salmo conmigo que salmo dies conmigo soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento ando viajando y aprendiendo en el camino la sabiduría divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas me amo y me respeto porque soy importante quiero que te sientas una persona importante quiero que sepas que las bendiciones están ahí afuera esperándote y que solamente debes abrir la puerta a creer que todo lo bueno es para ti vas a atraer en tu vida aquello en lo que tú estás vibrando cambia tu vibración y atraerás a tu vida todo aquello que siempre has querido tener escúchame con atención porque de verdad funciona vínculate con la energía del universo empieza a creer realmente que va a haber un cambio en tu vida y van a suceder cosas increíbles te lo aseguro 100% y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido estos cuatro libros que son un camino de introspección un camino de crecimiento y que son tecnología espiritual para tu cambio de vida vas a encontrar aquí los secretos metafísicos vas a encontrar aquí lo que dijeron los maestros antiguos que cambiaron la humanidad dijeron grandes cosas que la ciencia a día de hoy está diciendo wow todo eso es cierto vas a encontrar aquí muchísima información que he rescatado y he recabado para que la tengas y para que la puedas aplicar en estos tiempos modernos en tu vida vas a encontrar aquí un viaje que te va a conectar por y para siempre con la persona maravillosa que duerme dentro de ti con esa energía universal que va a hacer que tu vida cambie por completo y empiece a resplandecer y ya sabéis que un paso más allá de la saga está la trilogía para todos los estudiantes que estáis estudiando la saga ya que estáis avanzando que os habéis vinculado con la energía maravillosa que duerme dentro de vosotros tenéis la trilogía para preparar vuestra mente espiritualidad y mentalidad tu mente es la que tiene que trabajar para hacer reprocesamiento para poder conseguir y lograr todo lo que quieres pon tu mente a trabajar por tus sueños más elevados y verás resultados increíbles aquí tienes secretos de coaching PNL reprogramación y de la psicología más profunda para que aprendas trucos y herramientas para dominar tu mente dominar tu mente de una manera poderosa con ejercicios como la pértiga ejercicios de reprogramación muy sencillos que van a cambiarte por completo lo tienes todo junto para que te lo podamos mandar en un solo envío a cualquier parte del mundo se llama Pag Mentalidad y tiene un súper descuento si te lo llevas junto ¿vale? así que métete en la página web y empieza tu cambio de vida y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias, gracias, gracias de corazón yo soy importante ¡Gracias!